Entre el 19 y el 21 de mayo se llevó a cabo en Medellín Expo Solar 2017, una feria en la que se resaltaron las bondades del sol como generador de energía. La crisis de los hidrocarburos en el mundo ha hecho que desde muchos países sus gobiernos le apuesten a otras alternativas para generar energía. Es por eso que la energía fotovoltaica ha aumentado su rendimiento y cada vez se convierte en una mejor alternativa para todos. La cooperativa Co-Granada hizo presencia en este evento, consciente de los cambios que se avecinan y para brindar una mano a las personas que deseen invertir en este tipo de generación de energía. La cooperativa Co-Granada se encuentra participando en esta feria a través de CONFECO, que es la federación que agremia las cooperativas de Antioquia. Nuestro propósito es contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades donde tenemos nuestro campo de acción. Un ejemplo claro es que acá se encuentran exposiciones de casas autosostenibles, las cuales pueden tener un costo entre 20 y 40 millones, que la cooperativa estaría en capacidad de ofrecerles ese financiamiento. De esta manera, la cooperativa Co-Granada se suma a la preocupación mundial por el desarrollo sostenible y le apuesta al cuidado de los recursos naturales. ¡Buenos días!